Este es el modelo SX4 Outdoor de Suzuki. Es un modelo crossover, deportivo utilitario, de servicio urbano y de servicio fuera del área urbana. Viene equipado con un motor 1.600 centímetros cúbicos, sistema avular PBTI de 110 caballos, lo cual es un motor con beneficio muy potente y de consumo de combustible razonable. Además viene equipado con paros multireflectores que le dan más visibilidad nocturna, viene con paros halógenos antinieblas que le dan más visibilidad a lo ancho de la carretera y como todas las líneas Suzuki viene equipado con zonas deformables de absorción e impacto que protege a los ocupantes al momento de un impacto frontal o diagonal. En el paso 2 podemos hablar del ring de aleación ligera del SX4 Outdoor. El beneficio es que es un ring elegante, de fácil cambio porque es más liviano. Podemos también mencionar los frenos de discos delanteros que vienen con sistema antibloqueo ABS para mayor seguridad. Este modelo viene equipado además con un kit de overfenders que protege contra salpicaduras y lodos, en el caso de estar fuera del área urbana, y con una suspensión delantera independiente que le da más estabilidad y más control de manejo en carreteras. En el paso número 3 siempre mencionamos las barras protectoras en las puertas para seguridad de los ocupantes, los pilares, pilar A, pilar B y pilar C, que son una estructura rígida que permite la carrosalidad y la cabina sea ininformable, lo cual también protege a las personas que van al interno del vehículo. Además, siempre viene en el modelo SX4 Outdoor las manecillas del color de la carrocería y los espejos del color de la carrocería, que en este caso son eléctricos, para comodidad del conductor. Paso número 4, ubicado en la parte trasera del vehículo, podemos mencionar la tercera luz de freno que le brinda seguridad a los conductores que van detrás del vehículo para poder visualizar hay un entrenador repentino. Un beneficio adicional para los conductores es el desempañador trasero y el interparabilismo trasero, que permite visibilidad del virus a mantenerlo limpio. Y en este modelo en particular, como en el Swiss, la apertura fácil de la quinta puerta, lo que da acceso al área de carga. El vehículo trae iluminación en el área de carga, trae una cubierta de portaobjetos, que sirve para que las personas no puedan ver desde afuera qué objeto de valor tenemos dentro del vehículo. En el paso 5, mencionamos los beneficios. Número 1, la apertura del combustible interno, lo que le da comodidad al momento de echar combustible a unas azulemeras, etc. Un punto muy importante en este paso es recalcar que este modelo viene con frenos de disco delanteros y traseros. O sea que tiene un sistema de frenado más eficiente y más seguro, además de que viene equipado con los frenos de bloqueo ABS. En la parte de arriba del vehículo, podemos hablar de la canastera, que en este caso viene en forma de riel de techo y sirve para agregarle a aditamentos como canastera con barras cruzadas, para subir maletas, tal resort, etc. En cuanto a seguridad interna, podemos hablar de los cinturones de seguridad para tres pasajeros en la segunda fila. Y además, para comodidad, la segunda fila de asientos abatibles 60-40, que permite más espacio de área de carga para poder artículos u objetos más voluminosos. Sin olvidar de que en la segunda fila, ahí están estas anclas isofix que sirven para poner la fajita que sostiene los asientos del niño. En la parte interna del vehículo, al invitar a los clientes a subir, podemos hablar de la dirección asistida electromecánica. Esto es libre de mantenimiento, puesto que no uso ninguna homohidráulica. Es sensible a la velocidad, de tal manera que a baja velocidad es más suave y a alta velocidad es más dura y permite más seguridad y más placer al conducir. En el paso número 6, invitamos a los clientes a entrar al vehículo. Podemos mencionar todos los beneficios que trae este modelo. Timón de cuero forrado para más confort. Tenemos controles de audio en el timón para poder controlar más fácilmente el sistema de audio. Tenemos en el tablero una computadora de a bordo que indica temperatura externa, consumo de combustible promedio, un tablero de fácil lectura, muy moderno. Tenemos el indicador de seguridad de inmunizador de motor que está propadeando. Podemos hablar de la consola intermedia, portavasos intermedios, que también sirven de portabotellas, así como de los cinturones de seguridad y las bolsas de aire, tanto para conductor como para pasajeros, lo cual hace ver que es un vehículo seguro y familiar. Cabe mencionar que el sistema de audio del SX4, en particular, viene equipado con un lector MP3, una auxiliar de entrada para MP3 o Alpo Ready, además de que trae 8 parlantes. Trae 4 parlantes en las puertas y además 4 tweeters que van en las esquinas de las puertas, tanto delantera como trasera, lo cual le da más comodidad en el sistema de audio de alta fidelidad. ¡Gracias!